Es muy fuerte la presión que está ejerciendo el tipo de cambio en nuestro país y esto se refiere y tiene como consecuencias a que muchos de los productos, el 70% de la canasta básica, por ejemplo, suban sus valores. Esto se da en un contexto muy complejo a nivel internacional. Las causas son externas y dos principalmente. Tiene que ver con el alza de tasas en Estados Unidos y tratar con ello de controlar la inflación en la potencia económica del mundo, por una parte y por otra también la caída en el precio del cobre. ¿Cuáles son los valores del dólar que ha registrado en los últimos días y cómo se ha incrementado el valor en los últimos meses? Acá está nuestra gráfica que nos da cuenta del cierre del viernes anterior. 918.5 pesos cerró el dólar el viernes pasado y esto da cuenta de que hay un incremento solo durante el mes de junio de 95 pesos. Ahora, si comparamos el mes de junio del presente año con el mes de junio del año anterior, hay una diferencia de 185 pesos. De inmediato avanzan nuestras gráficas y les mostramos nuestro indicador, nuestro gráfico que da cuenta de este ascenso relevante también y tan notorio que hay desde el primero de junio hasta el 24 de junio. Ya lo decía, una de las causas es la tasa de interés en Estados Unidos y la política que está ejerciendo la FED para tratar de controlar la inflación, pero por otro lado se ha dado un efecto muy negativo por cuanto el precio del cobre ha descendido y eso afecta también el tipo de cambio. Vamos a ver el valor del cobre porque también han habido descensos importantes en su valor y queda cuenta con aquello que hay una menos cantidad de dólares que ingresan a nuestro país y eso afecta también en el valor del tipo de cambio. El 24 de junio, es decir, el viernes, se cotizó en la Bolsa Metales de Londres en 3,77, cayendo un 3,47%. La gráfica también queda cuenta ahí al lado de nuestros porcentajes se ve la caída también consistente del metal rojo y esto se debe principalmente ante el temor de una recesión a nivel mundial donde haya una menor demanda del cobre y particularmente del problema económico que está sufriendo China. Está creciendo menos, eso hace que haya una menor demanda del cobre y eso obviamente afecta el precio de nuestro país. Lo cierto es que el nivel del tipo de cambio está ejerciendo y va a ejercer presiones inflacionarias en nuestro país y ya la proyección de inflación hacia fin de año que se esperaba de acuerdo al último informe de política monetaria estuviera en torno al 9,9% ya las proyecciones dan cuenta que va a superar los dos dígitos.